En la madrugada de este martes, 6 de diciembre, el Ministerio Público del Callao intervino varios inmuebles vinculados a funcionarios municipales de la gestión del exalcalde provincial del Callao, Juan Sotomayor García, quien cumple prisión preventiva desde el año 2020, por presuntamente ser cabecilla de una organización criminal dedicada al cobro por trabajadores fantasmas a través de la empresa de servicios de limpieza pública de este municipio. Entre los detenidos están el teniente alcalde actual de la Municipalidad Provincial del Callao, Juan Alvarado Gallardo y otros 7 funcionarios ediles, además de una secretaria del juzgado.